Amigos de Radio Turquía, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Prensa. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación a investigar y mantener informada a la sociedad. Todo empezó cuando en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este día es una jornada destinada a evaluar el estado de libertad de prensa a nivel mundial. Los ataques que sufre la independencia de sus profesionales y también se usa para servir de homenaje a aquellos periodistas que han perdido la vida ejerciendo su profesión. Cada año el Día Mundial de la Libertad de Prensa se centra en un lema para dar a conocer diversas problemáticas de esta profesión. Este 2022 el lema es El Periodismo bajo Ascendio Digital, que busca centrarse en el impacto del Internet y la era digital. Esto a raíz de los países que no tienen libertad de expresión, como Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán. Evidentemente estos no son los únicos, pero así como ellos hay más países y destinos que prohíben la libertad de expresión y el periodismo con verdad. Te invito a compartir este video y seguirnos en redes sociales como Radio Turquesa. ¡Gracias!